A la gente le gusta creer en cuentos de hadas. ¿Lista? Por supuesto. ¿Y usted? Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado. Y le llamo Jack. Jack, ¿puedes oírme? Jack, te quiero, Jack. El pueblo necesita historia. Necesita saber que aquí han vivido hombres reales. Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real. ¿Y cómo le gustaría que le recordasen? Debería haber tenido muchos más caballos, más soldados. ¿Por qué hace esto, señora Cañadilla? Más lágrimas, más cámaras. Esto hace que parezcamos bárbaros. ¿A ti qué te pasa? No tiene por qué hacerlo. Desfilaré con Jack. ¡Presenten! Solo así fuese necesario. ¡Armas! Ya no soy la primera dama. A veces me costaba distinguir lo que era real y lo que era una actuación. Imagino que no permitirá que escriban. Nada de esto, ¿verdad? No. Porque yo no he dicho eso.